WWF, la asociación ecologista, reclama a Moreno que retire la ley que promueve el PP Andaluz para ampliar regadíos en Doñana. O sea, sí que llevamos tiempo escuchando catástrofe ecológica en Doñana y cosas así, pero he visto esta noticia y quería que la comentáramos un poco. Cuenta Raúl Bocanegra en público que la ONG WWF ha reclamado este martes al presidente del gobierno andaluz y al también presidente del PP, Juanma Moreno, que retire la proposición de ley que su partido promueve en Doñana para ampliar las zonas regables en el entorno del Parque Nacional. Los acuíferos están sobreexplotados y la medida supone, según la asociación ecologista, una amnistía para quienes acceden hoy de manera ilegal al agua para el cultivo de fresas y frambuesas. Una industria que deja cientos de millones de euros en la comarca. O sea, es muy fuerte porque realmente en periodos de sequía están sobreexplotando un regadío, es de lo que se queja la asociación, y además con la connivencia, por así decirlo, un poco del Partido Popular. La propuesta del PP presentada por separado con Ciudadanos y con Vox en dos textos idénticos y que se someten, hoy se someten, al inicio de su tramitación parlamentaria abre la puerta a cambios en el uso de suelos, que pasarían a ser agrícolas regables y que son miles de hectáreas. La idea del PP, que pretende contentar a un sector de los agricultores particularmente beligerante a las puertas de las elecciones, llega meses después de una sentencia de la UE contra España por no cuidar los acuíferos. La alarma que ha generado la proposición de ley en Europa, la comisión ha enviado una carta demoledora a España, en la que amenaza con pedir sanciones si se aprueba esta normativa, no ha frenado a Moreno del PP, quien sigue adelanto con la ley, por supuesto. Nos hemos puesto nosotros y nosotras en contacto con la ONG y Juanjo Carmona, el portavoz sobre este tema, nos ha mandado un vídeo un poco contándonos el problema y por qué es importante que le prestemos atención. A ver, que os lo voy a poner aquí. Os lo pongo. El Partido Popular Andaluz, junto con sus socios Vox y Ciudadanos, ha presentado una propuesta para modificar el que se conoce como Plan de la Fresa o Plan de la Colona Norte de Doñana. Desde WWF hemos encargado un estudio dependiente para saber si esa norma se lleva a efecto, hasta dónde podríamos estar hablando en cuanto al número de hectáreas y consumo de agua. ¿Qué significa este plan, esta modificación? Porque la propuesta de ley realmente no lo contiene. ¿Qué impacto va a tener sobre Doñana en cuanto a términos de agua y ocupación de suelo? Bueno, el resultado es lamentable. Estamos hablando de un total de 1.903 hectáreas que como máximo podrían llegar a legalizarse, lo cual significa además un consumo de entre 5 y 7 hectómetros cúbicos de agua anuales. Esto es gravísimo, no solamente por el impacto que seguiría teniendo sobre el acuífero, sino que estamos hablando además de que si uno piensa en el tiempo que ha transcurrido desde que se aprueba el plan hasta hoy, esto ha sido sencillamente vaciar el acuífero e impedir que a día de hoy, en una temporada como tenemos de sequía, el espacio natural y los agricultores legales pudieran disponer en torno a unos 50, 60 hectómetros cúbicos de agua que no hubieran salido nunca del acuífero, que no se hubieran robado del mismo. Para nosotros es una gran irresponsabilidad además porque nos hemos comprometido con organismos internacionales como UNESCO, con la Comisión Europea, con el Parlamento Europeo a cumplir este plan en los términos que está redactado ahora mismo porque era necesario para poder recuperar Doñana y proteger y dar garantía a los agricultores legales. Con esta modificación no solamente estamos incumpliendo nuestras palabras ante estos organismos, sino que además podemos incumplir la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que nos ha condenado precisamente por no cuidar Doñana. Con lo cual, bueno, pues en este caso es una modificación que solamente beneficiaría a gente que ha estado llevándose el agua de Doñana durante muchos años, haciéndole competencias desleadas a los agricultores, perjudicando al acuífero hasta que se ha declarado sobreexplotado y al espacio natural de Doñana, que ha tenido una sentencia en contra, y todo por un mero cálculo electoral. Por ello lo que le pedimos tanto a los partidos del Parlamento como a la Junta de Andalucía, a unos es que retienen de una vez por todas esta propuesta de ley, que es un sinsentido, que pone además a la fresa de Huelva en grave riesgo en los mercados. La fresa se produce en el Condado de Huelva, pero se consume en Europa. Y por otra parte, al Gobierno de la Junta de Andalucía lo que le exigimos es que de una vez por todas ejecute el plan de la fresa, que a día de hoy solamente está al 17% de las medidas ejecutadas. Por lo tanto, necesitamos que cuanto antes se pongan manos a la obra y trabajen por Doñana, dejen de poner excusas, dejen de perjudicar a la fresa de Huelva, a los agricultores legales y al espacio natural de Doñana. Bueno, efectivamente, como contaba Juanjo Carmona, el PP presentó esa propuesta. 1.903 hectáreas que sí, se han legalizado ya para el regadío, ha salido adelante. Y el Partido Socialista, que estabais por ahí diciendo que ha votado a favor, no, lo que ha hecho es abstención. El PSOE ha ignorado a la ministra Rivera, que es la ministra para la Transición Ecológica, y se abstiene en la ampliación del regadío en Doñana. PP, Ciudadanos y Vox sacan adelante una proposición de derechos a los propietarios de 1.500 hectáreas en el entorno del Parque Nacional contra la Unesco, la Unión Europea y los ecologistas. Porque ya sabéis que aquí manda el dinero, las elecciones, los intereses económicos, siempre. El PSOE nunca decepciona. El PSOE empeñado en su carrera de defraudar a los ciudadanos, ¿eh? Mira que podría hacer cosas, pero no.